Y ya andamos por el pasillo número 6 visitando la tienda Annie Fashions para que vengan a visitar también ustedes amigas emprendedoras esta tienda Vean lo que pueden encontrar, excelentes precios, muy buena calidad, variedad de estilos, pantalones, blazer, chalecos en diferentes tipos de tela También van a encontrar blusitas, los números de locales el 183 y 184 en la marca Annie Fashions Los chalecos super hermosos, variedad de estilos, vean el trabajo enribeteado, super bien confeccionado Variedad de colores en cada estilo y diseño Y otra cosa que les quiero comentar es que todo aquí se maneja por tallas en la tienda Annie Fashions Los blazers con excelente corte, ahorita les voy a enseñar como viene la simetría de la espalda Y algo que me encanta es que ya hay variedad en telas en los diferentes cortes Ahí va, para enseñarles como es el diseño del blazer Trae corte para que haga simetría con la cintura y se vea más esbelta la figura femenina Tanto en blazer como en chalequitos Traen este tipo de corte con sus pinzitas para que haga más asimétrica la cintura Falda tipo lápiz, jumpercito de shorts, padrísimos todos los estilos en variedad de colores Y sobre todo super precios aquí en la tienda Annie Fashions Les van a encantar todos los estilos Fabricante directo, excelente calidad, calidad premium Hay chalequitos en variedad de colores, falditas, sacos, blazers Blazer en manga tres cuartos Super bonito en todos estos colores diferentes, miren Varedad de estilos El pantalón tipo Zara también lo van a encontrar aquí Desde una talla chica hasta una talla 36 Y vean toda la gama de colores Tallas de la 30 a la 36 O de la chica hasta la extra grande Dos tipos de tela en licra Y está este otro tipo de tela un poquito más de vestir También no transparenta nada pero es otro tipo de tela Déjenles enseño la diferencia Para que sepan distinguirlo entre la tela de licra Y la tela de vestir Vamos a ver Ahí para que distingan las telas En variedad de colores Visitando la marca Annie Fashions Marcas orgullosamente mexicanas Con excelente calidad en confección Miren que bonita está Hasta el diseño de la etiqueta Ahí shortcitos Llegaron también este tipo de blazercito En vinipiel Está padrísimo Se los voy a enseñar Miren Parte de los envíos del día de hoy De la marca Annie Fashions Es como blazercito estilo camisero cortito Está padrísimo Ahí en esta variedad de colores Y llegaron también los chalequitos Que también están súper lindos Miren la tela Me encanta Me encanta Quisiera que se fijara un poquito más la tela Para que vean Qué bonita está la tela Ahí está Y la calidad La confección Súper padre Varedad de colores Blusitas también van a encontrar aquí en la tienda Annie Fashions Para que los visiten Este color que me encanta En camisa De la talla chica A la talla 36 También hay roja Hay azul rey Hay color magenta Hay cafecita Y hay tinto Y la tela también tiene muy bonita caída No es tela de papelina Es otro tipo de tela de vestir Y está súper linda la tela Ahí para que chequen la tela De la talla chica A la talla extra grande Amigas Vengan a visitar la tienda Annie Fashions En el pasillo número 6 Una marca que cuenta con calidad premium Me gusta la combinación en verde con azul rey Las esperamos Muy buenos días Y regálenme reacciones para este videito